Bien chicos, proseguimos entonces. A ver, admitir, admitir. Ya, 12 y 13. A ver. Hay que regresar más rápido. Mucho demora. Profesor. Sí. A ver práctica. Claro, su trabajo se lo dejo yo en la plataforma. Ah, ya. Claro. Está fácil, hay dos, tres preguntas nomás. Pero haga más bien pegados con sus esquemitas para que tengan buenas notas. Hay alumnos que ponen nomás una, dos líneas, dos líneas. Ya, contestaron eso. Pero esquematice, un dibujito. Sea más curioso para alumnos, para que tengan buenas notas. Hay alumnos que sí, lo hacen bien con sus dibujos, sus esquemas, bicho. Tienen buenas notas de alumnos. Hagan lo mismo todos. Hasta que ahora lo he dejado. ¿Ah? ¿Sí? Hasta que ahora lo he dejado. Yo siempre lo dejo dos días, tres días. Ay, ya. Claro, pero yo lo dejo con tiempo. Ahí le meto creatividad. Claro. Y hay que no presente por flojo, pero no quiere presentar. Flojos. No chambean. Bien, chicos. Seguimos entonces. A ver, ya somos 14. Bueno, ya se irán juntando, ya se irán juntando. Vamos a hacer ahora, entonces, chicos, ya terminando el tejido, la función del cartílago, tejido cartilaginoso. Vamos a hacer las clases de cartílago. ¿Ok? Entonces, según el componente de la matriz, dice que predomina, ¿no? Y el tipo de fibras que predomina en el cartílago, tenemos tres tipos de cartílagos, ¿no? Yalino, elástico y fibrocartílago. ¿Ve? Vamos por acá. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Ya? A ver, tenemos unos ejemplitos, creo, también. A ver. Ahí está el cartílago fibroso o fibrocartílago. Pero el primerito es el yalino, ¿no es cierto? Ya está. Clases de cartílago. El primero, cartílago yalino. Anotamos, chicos, saquen sus papeles. Ese cartílago yalino viene de transparencia. Ese es más abundante del organismo, ¿no? Se encuentra cubierto, acá está, cartílago yalino. Miren, ven, ahí está el corte del tejido. Cubierto externamente por el pericondrio. Miren, ahí está el pericondrio. ¿No? Miremos, cubierto externamente por una membrana fibrosa. Dice, ¿no? Esta es una membrana fibrosa llamada pericondrio. Esta membrana, alumnos, contiene vasos que le van a proporcionar nutrición a todo este tejido que están observando ustedes. A todo esto. Es un corte de tejido, de cartílago yalino, ¿ya? A todo esto. ¿Cierto? En la parte interna van a ver el grupo isógeno que ya hemos visto anteriormente un grupo de condrocitos, ¿no? Estos son los condrocitos. Aquí hay dos, mira, se están dividiendo dos células juntitas. ¿Qué por eso es división? División endógena que tenían, ¿no es cierto? Claro. Un grupo isógeno, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro condrocitos. Grupo. Bien, alumnos. Dice acá... Ya. Listo, alumnos. Esa es matriz, ¿no? La matriz mitocondrial, matriz... Acá es matriz. Matriz mitocondrial. Tenemos los condrocitos, las células. Es un tipo cartílago yalino. Vean la sustancia intersticial, ¿no es cierto? Toda la sustancia intersticial que estamos observando acá es homogénea, amorfa y transparente. Homogénea, amorfa y transparente. Esta membrana, ¿no? Contiene vasos que le dan nutrición al tejido. No olvidemos. ¿Ya? Acá están los condrocitos. ¿No? ¿Veis? Condrocitos, condrocitos. Son condrocitos. Son condrocitos. Son condrocitos. Y las fibras y fibras colágenas, que también se encuentran acá. Fibras colágenas. Ahí está el colágeno. ¿Cómo está compuesto la fibra colágena, no? Glucoproteínas y proteoblicanos, ¿no? Con condrocitos y fibras colágenas bastante delgadas, ¿no es cierto? No son muy observables. ¿Dónde encontramos este cartílago yalino? A ver. ¿Dónde encontramos el cartílago yalino? Anoten. También lo encontramos formando el esqueleto, el esqueleto de los niños, hasta la osificación. ¿Ya? O sea, mientras el pequeñito todavía sea muy niño, todavía sus huesos no se han osificado del todo. Entonces, ahí tiene gran cantidad de tejido de cartílago yalino, el sistema esquelético, los huesos, cartílago yalino. Por eso dice, hasta el esqueleto de los niños, hasta su osificación. Y persiste todavía en el adulto, mucho cuidado, en el adulto, en la tráquea, en la laringe, ternía de la nariz. ¿Ya? Por ejemplo, en la tráquea, los anillos traqueales, el cartílago yalino. La ternía de la nariz, ¿no? Mira tu nariz, es un cartílago, es cartílago yalino. En la laringe, también tenemos cuando el cartílago, por ejemplo, el cartílago aritenoides, ¿no? El cartílago cricoides, la epiglotis, el cartílago corniculado. Acá también hay un cartílago yalino, vean, formando las extremidades de las epífisis, ¿no? Esto es cartílago, vean, vean, cartílago yalino. En la niñez, lógicamente, cuando está pequeñito, vean, el chico, ¿no? El niño, en la niñez. ¿No? Es un cartílago. Acá también dice, está en la nariz, vean, laringe, anillos traqueales, en articulaciones, partes de articulaciones. ¿No es cierto? Ese es yalino. Pasamos ahora al cartílago fibroso o fibrocartílago. ¿Ya? El cartílago fibroso o fibrocartílago, observamos bien, está compuesto por condrocitos y fibroblastos. Fibroblastos, bien, bien, mucho cuidado. Los fibroblastos son, repito, los que sintetizan colágeno y elastina. ¿Ya? Fibroblastos. Acá están los condrocitos, vean, acá están, vean, células cartilaginosas o condrocitos, vean, ahí están, vean, ahí están, vean, células cartilaginosas o condrocitos. Gran cantidad de condrocitos, ¿no? Acá hay una hilera, vean, de células cartilaginosas o condrocitos. Este es el núcleo, la parte central más oscurito, son los núcleos de los condrocitos. Este es un grupo isógeno, ¿ves? Todo este grupo, todo este conjunto de células, de condrocitos, es lo que llamamos grupo isógeno. Que hace rato se están viendo, ¿ah? Grupo isógeno. ¿Cierto? Cápsula cartilaginosa, ¿no es cierto? Ustedes saben que el condrocito está encapsulado, ¿no? Por un condrocele. Y a eso lo conocemos nosotros, ya lo hemos visto ya. Por el condrocele. Se llama, la cápsula se llama condrocele. Y la célula se llama condrocito. Ya, todo es el condrocito. Ahí están las fibras colágenas, miren, vean. Entonces son fibras, ¿ves? Fibras colágenas, ¿ya? Fibras colágenas, ¿ves? Fibras colágenas. Entonces no te olvides. Cartílago fibroso, que está compuesto de condrocitos y fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos son los que se utilizan, ¿no? Y elastina. No te olvides eso, ¿ya? Están rodeados de fibras colágenas, que ya vieron acá, ¿ves? Fibras colágenas. Y carecen de peri, carecen de pericondrio. No te olvides. Este cartílago fibroso o fibrocartilagos no tiene, carece de pericondrio. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ¿quién va a abastecer a este tejido, este cartílago? ¿Quién lo va a alimentar? ¿Quién lo va a nutrir? En todo caso, por ejemplo, este tejido se encuentra en las zonas donde no hay pericondrio. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las superficies articulares de los huesos? Escúcheme bien, ¿ya? En las superficies articulares de los huesos que forman una articulación, ¿no es cierto? Entonces, las células de este cartílago van a recibir nutrientes, ¿de dónde? Del líquido sinovial, anota eso, alumno. Del líquido sinovial, ¿no? El líquido sinovial baña las superficies articulares que conforman este cartílago fibroso. ¿Ya? Es nutrido por el líquido sinovial, de la articula, de la articulación. Mucho cuidado con esto. ¿Dónde encontramos este tejido, este cartílago fibroso? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos, por ejemplo, en los discos intervertebrales, ¿no? Estos son los discos. Estas son las vértebras. Estas son las vértebras, ¿ves? Y estos que están en el centro de estos discos son los discos intervertebrales. Interes entre vértebra y vértebra, ¿no? Por eso le decimos inter, intervertebrales. ¿No? Miren, acá te he puesto algunos ejemplos de problemas con los discos, ¿no? Este es un disco normal. Normal, normal, normal. Este es un disco que ya se está degenerando, miren. Con la vejez, estos discos se van degenerando. Por ejemplo, que hay un disco abultado, ¿no? Fuera lo normal. Este es una hernia, miren. Una hernia del disco intervertebral, una hernia que causa tanto dolor. La hernia. Este es un disco delgadito, muy delgado. El peso, se resiste todo el peso por la columna. Este es una degeneración ya del disco. Ya se va degenerando. Con la edad, ¿no? Los discos, con la edad, las vértebras van haciendo presión de tantos años y van cerrando estos discos. ¿No? Muchos salen hernias. Otros salen... Con poca luz entre vértebra y vértebra, ¿ves? Ese poquito de luz y ya la articulación produce dolor, lógicamente, ¿no? Acá hay unos fibroblastos, miren, son más estrelladas, los fibroblastos, ¿ves? Son fibroblastos, ¿no? Que ya hemos dicho, los fibroblastos son, pues, células, células bastante, bastante importantes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Vemos esto. Bien, entonces, cartílago fibroso. ¿Qué hemos visto, no? No olvidemos entonces, ya, miren bien. Ya sabemos que lo encontramos en los discos intervertebrales, ¿no? En los discos intervertebrales. También lo encontramos, alumnos, en los puntos de inserción de los tendones, ¿no? Y ligamentos. ¿Ya? Ahí está su matriz, presenta grandes cantidades de fibras, presenta grandes cantidades de fibras, de fibras colágenas, ¿no? Que ya hemos visto. Bien. Bien, Chico. Ya, no olvidemos eso. Pasamos al cartílago elástico. Ahí está, cartílago C, cartílago elástico. Ahí están sus características, donde abundan, abundan las fibras, abundan las fibras elásticas. ¿No? Este tipo, es un tipo de cartílago, alumno, presente, por ejemplo, en el oído externo, ¿no? Que bajan su oreja, ¿no? La baja y imita, sube rapidito, porque cartílago elástico posee, ¿no? El cartílago elástico, dice, es un tipo de cartílago presente en el oído externo, en la laringe también, anoten, en las trompas de eustaquio y la epiglones, ¿cierto? Contiene redes de fibras, de fibras elásticas. Acá están las fibras elásticas grandes, cantidad de redes, ¿ves? De fibras elásticas, gran cantidad de fibras elásticas, ¿cierto? Y también tiene, y fibras de colágeno. Fibras elásticas y fibras de colágeno. La proteína principal de este tejido es la elastina, del nombre elástico, ¿no? Es la proteína principal, la elastina. Ahora, el cartílago elástico está formado por los chondros, los chondrocitos. ¿Ya? Ahí están, los chondrocitos, ¿ves? Ahí están sus citoplames y sus núcleos, ¿no? ¿Ya? Por los chondros, los chondrocitos. ¿No? El cartílago elástico es formado por chondrocitos y fibras elásticas, lógicamente, ¿no? Y está rodeado de peri, de pericondro. Este es el pericondro, vean acá. Ahí está el pericondro, ¿ves? Es el que nutre al cartílago elástico, ¿no es cierto? El pericondro es el nutriente, ¿ya? Tanto el cartílago, este cartílago elástico, como el cartílago hialino. No te olvides. El cartílago fibroso, muchos carecen de pericondro, ¿ya? En las articulaciones, lo nutre es el líquido sinovial, ya lo dijimos, ¿cierto? Acá tenemos también un corte histológico, donde ven los chondrocitos. El cartílago elástico, vean todo esto, como está acumulado de gran cantidad de grasa, y acá se ve este color blanco, ¿no? Estas son células adiposas o adipositos, ¿no? Que forman, que forman este, la grasa, perdón, 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 perdón. Acá arriba, en la parte superior, está el tejido adiposo. Este es el tejido adiposo, ¿ya? Este es el tejido adiposo, la parte de arriba. Este es el pericondrio. Este es el pericondrio, vean, el pericondrio que nutre al cartílago elástico, que es todo esto de acá. Todo esto es el cartílago elástico, ya, todo esto es el cartílago elástico. Ahí están sus células, o con dro, o con drocito. Acá está el otro pericondrio, ¿no es cierto? Hay dos, uno, dos. Mi centro, cartílago elástico. Acá tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, de cartílago elástico, epiglótis, por ejemplo, ¿no? La epiglótis. Acá está. Miren, observamos. A ver, ahí está. La epiglótis, ¿ve? Ahí está la epiglótis, ¿no? Típico. Entonces, no olvidemos cartílago elástico, ¿no? Epiglótis. Acá tenemos cartílago, miren. Elloides. El cartílago cricoides. Esta es la parte anterior, vista por delante y esta vista por detrás, la parte posterior. Estos son los cartílagos, vean. Ahí están los cartílagos, ¿ven? Todos los cartílagos. Esta es la parte, esta es la tráquea. Estos son los anillos tráqueales. En la parte por atrás, los anillos tráqueales están incompletos. Están incompletos. Y esto acá se une mediante cartílagos. Esto es unión cartilaquinosa. Tiene bastante elasticidad porque la tráquea también se dilata. Para el paso de... La tráquea pasa el aire, ¿no? Tráquea, bronca, bronquiolos, alveolos, ¿no? Cartílagos, aritenoides, también tipo de cartílago. Cartílago, cartílago corniculado, en la parte posterior. Cartílago cuneiforme, ¿ves? Todos estos son cartílagos. Que conforman... La... La larínge, ¿no es cierto? Oído externo, laringe, epiglotis. Este es el epiglotis, ¿eh? Epiglotis. Entonces, el cartílago elástico está formado por condrocitos y fibras elásticas. Rodeado de pericondrio, que están ustedes sosteniendo acá. Ejemplo, el oído externo, ¿no? En la oreja, ¿no? La laringe, como están ustedes sosteniendo acá. Entonces, esta parte queda la laringe. ¿No? Epiglotis, que está en la parte superior. En el hueso hioides. Que cierra la glotis en el momento de la deglución, ¿no? A ver. Bien, chicos. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Ya, referente a tejido cartilaginoso, ¿no es cierto? Funciones, función de los cartílagos. Y el otro tipo de cartílago. Y alino, fibroso y elástico. Características de cada uno. Ponemos atención a la lista, ¿eh, chicos? ¿Eh? Pasamos con la lista. ¿Eh? Voy a volver arriba. A ver. A ver, chicos. Atención a la lista. A ver, Aguilar. ¿Vino Aguilar o faltó? Faltó Aguilar. Ya, faltó. Ya van dos faltas. Aguirre. Presente, profe. Presente, Aguirre. 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 No vino, profe. Allá vino Aguirre. Porque faltó la clase pasada. Allá, Larruiz. Allá Larruiz vino. No vino. Profe, él es el que tenía los problemas con el internet. Ya, entonces voy a poner acá. Internet, por si acaso. Aranguri. Ayala, ¿no es cierto? Ya. Ahí voy a poner acá. Problema de internet. Voy a poner acá. Pro internet. Ya. Ya. Becerra. Becerra no ha venido. Patrick. Casanova. Casanova Campos. No ha venido Casanova. Chalco. Aldair. Chalco. Tampoco. Chiroque Salazar. Chiroque. Corrales Alvarado. Corrales. Son los mismos alumnos que faltaron la clase pasada. La semana pasada. Igualitos, igualitos. No hago falta ya. De Becerra. De Chalco. De Chiroque. De Corrales. De Aguilar. Los clásicos son. Los clásicos. Ya los conozco. Ya. No sé. ¿Qué problema tenían estos chicos? Cueva. Ayala. Alcalá, perdón. Cueva. Cueva. Tampoco. Bueno. Tampoco. ¿Qué más? Delgado. Profesor. Delgado ha tenido un percance. Ha salido urgente con su mamá. Pobre percance, hijo mío. Ya. Escobar Solano. Escobar. ¿No ha venido, Jor? Viguit. Un cero. Falto. Epinoza Raime. Presente. Muy bien. Esquives. Esquive Porra Rodrigo. Falto. Farromeque. Presente. Presente. Huarcaia. Gonzalo. Huarcaia. También faltó. Núñez. Presente. Ahora de aquí para abajo, todititos han venido a la clase pasada. Ahora vamos a ver cuántos han faltado. Vamos a ver. Aquí para abajo, de Núñez a Tabasques, todititos asistieron a la clase pasada. Ahora vamos a ver cuántos han faltado. De repente todos han venido. A ver. Olor de Gui, Renato. Olor de Gui, Fautino, Renato. No ha venido. Falto. Peña Bazán. Peña. También falto. Pérez Rojas. Presente. Presente. Porto Carrero Rivera. Presente. Presente. Rivas Martínez. Presente. Presente. Sánchez Guerrero. Presente. Torres Paricagua. Presente, profesor. Vázquez Chávez. Presente. Presente. Solamente me han decepcionado Olor de Gui y Peña. La semana pasada vinieron. Perreto. Bueno. Muchas faltas. ¿No? Aguilar. Becerra. Casanova. Chalco. Chiroque. Corrales. Cueva. Escobar. Esquives. Huarcaya. Olor de Gui y Peña. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce alumnos. De veinticinco. El cincuenta por ciento casi prácticamente no asiste. Después cuando uno le aplica la nota. Seguramente que ya están los tutores llamando ya. Justificando. Justifique. Justifique. Eso quedó. Pero en el estudio del pasado. Sí. Ya vamos a entrar ya. ¿Ya? Chicos. ¿Empezamos con los orales? A ver. De repente algunos. ¿Han anotado ahí? No, no. No, no. Un ratito. Empezamos. Unos orales a ver. De tejido. A ver. Laxo. Denso. Y cartilaginoso. Primera preguntita. A ver. Vamos a ver uno referente al tejido laxo. Al primerito que hicimos. ¿Ya? Con su vista. Con su tejido. Observaron. A ver. 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 Laxo. Primeramente. ¿Qué me puede dar un concepto de tejido conectivo? Un buen concepto. ¿Qué? A ver usted. Richard Sánchez. A ver, Richard. Conjunto de diversos tejidos orgánicos del niño. Socleo y colección del organismo. Claro, claro. Claro, claro. Muy bien. Conjunto de diversos tejidos orgánicos de relleno, sotén y conexión del organismo. ¿No? El que conecta, separa y sostiene las diversas partes y órganos del cuerpo. Que es, capítulo, Richard Sánchez, ¿no? Sánchez. Muy bien, Sánchez. A ver. Otra pregunta. A ver. Un alumno que todavía no había participado, que los extraño yo a esos muchachos. ¿Quién me puede mencionar los seis tipos de tejido conectivo? Pérez, profe. A ver, Pérez. No sé. Laxo, denso, cartilaginoso, óseo, sanguíneo, linfa y adiposo. Claro. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a tejido conectivo laxo. ¿Ya? Este tejido, a ver, dígame a ver usted. ¿Dónde lo encontramos, el tejido conectivo laxo? ¿En qué parte del cuerpo lo encontramos? ¿No? Está muy bien repartido en todo el organismo. ¿No es cierto? ¿Qué forma? Finosas. A ver, espinos. ¿En la dermis? Ya, muy bien. La dermis, claro. ¿Algo más? ¿Debajo de los epítelos? ¿Debajo? A ver. De los epítelos. De los epítelos. A ver, siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta. Dígame, a ver, este, ¿cuál es la función del fibroblasto? ¿Qué es la célula del tejido laxo, ¿no? ¿Qué es el tipo más común de célula que se encuentra en el tejido conectivo, le dije? ¿No? ¿No? ¿Cuál es el colágeno? A ver, Báquez. ¿El colágeno? ¿Es el que secreta el colágeno? Claro, claro, Báquez Chávez, muy bien. Secreta el colágeno. O sea, se hace pronto examen, ¿ah? De examen, se va a ponerlo. Siguiente pregunta. ¿Qué hacen los fibroblastos en la cicatrización? ¿Alguien recuerda? En la cicatrización. ¿Cómo se comportan los fibroblastos? ¿No? ¿Alguien recuerda? Los fibroblastos, le dije que eran las células principales de la dermis. Y cuando hay una herida, ellos migran hacia el tejido lesionado, producen colágeno, que es el componente más importante de la dermis. ¿No? A eso se refería. Entonces ahí se va a formar tejido conectivo fresco, ¿no es cierto? Que rellena la brecha, ¿no? Y va a curar la herida, lógicamente. ¿Cierto? Claro. Bien. Siguiente pregunta. Tejido conectivo denso. A ver, dime usted. ¿Qué forma el tejido conectivo denso? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde se localiza el tejido? Forma los tendones. ¿Hable? ¿Qué más? Los ligamentos. ¿Tendones, ligamentos. ¿Alguien más puede aportar? En el teriosto. El periótio. Aponeurosis. En la dermis, el periótio. ¿Y qué más? Falta una más. ¿Recuerda cuando hablé sobre la cápsula de Gleason, la cápsula de Brow? ¿De Browman? ¿Se encuentra? ¿Con la bróxida, señor? ¿Formando? Ligamentos. Cápsula, ¿no es cierto? Cápsula de órganos. Cápsula de Gleason. Cápsula de Browman. ¿No? Formando la dermis. Periótio. Cápsulas. Tendones. Aponeurosis. ¿No es cierto? Eso es muy importante, chicos. A ver, los que han participado son. Rivas. Rivas. Rivas Martínez. Un chico también por ahí, ¿no? Vasque también, muy bien. Y Vasque, ¿no? Rivas y Vasque. Bien. Ya son 12 y 46. A ver, por ejemplo, una preguntita más. Un par de preguntitas más por ahí. Vamos a ver. El tejido cartilaginoso. ¿Cómo se denomina? No, dejamos acá. El tejido cartilaginoso. A ver, dime. ¿Cuál es la función? Sería la función del tejido cartilaginoso. ¿Qué es? A ver, uno que no haya participado, por favor. Núñez, Núñez. A ver, Núñez. Núñez, usted no ha participado. Función del tejido cartilaginoso, Núñez. O tejido, es un tejido. A ver. Sirven de soporte y sostén a otros tejidos. Sirven de soporte y sostén a otros tejidos. Muy bien, Núñez. ¿Ya? Muy bien, Núñez. Permiten la permanencia de la luz. Permiten la permanencia de la luz, esófago, recuerda, faringe, bronquio, bronquio, los... De las cavidades. Las cavidades. Estos son cavidades, ¿no es cierto? Ustedes... Núñez, Castañeda, ¿no? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, Núñez, Castañeda. Siguiente pregunta. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, acá. ¿Qué puedo poner acá? Ya se está terminando ahora. Unita más, vamos a ver, ¿ya? ¿Cuántas clases de cartílagos conocen? Aguirre... Yo, profesor, Aranguri. Ya, un momentito. A ver, Aguirre, una. ¿Quién va a participar? Que no tenga ningún punto, a ver. Aranguri, profesor. Aranguri, a ver. ¿Usted no tiene un punto? ¿Le digo los tres? Tres. Sí. Menciónenlo más, menciónenlos. ¿Quién? El dialino, el fibroso y el elástico. Claro, nada más. Dialino, fibroso y elástico, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el pericondrio? ¿Quién sabe? Pericondrio. Ahí, recuerda, ¿qué es el pericondrio? Nadie es... A ver, hemos visto pericondrio, ¿ah? Evascular, ¿no? Presentan vasos que aportan nutrientes a las células de los cartílagos. De los tres cartílagos, ¿cuál de ellos no tiene pericondrio? De los tres cartílagos que ha mencionado su compañero, ¿cuál no tiene pericondrio? A ver, hable. Fibroso. Fibroso. ¿Quién habló? Espinosa. 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 Bien, alumnos. A ver. A ver si no... Bueno, ya creo que ya no va a cortar el tiempo. ¿Ya, chicos? Bien, la próxima clase, antes de empezar, hacemos alguna pregunta referente a este tejido conectivo. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, chicos. Chao. Nos vemos, chicos. La próxima semana. Chao, chicos. 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 Chao, chicos.